Hoy en Ecos Today Radio Daniel Garrido, gerente general Schneider Electric Ecuador en Ecos Today Radio dijo Estamos en el sector minero, hablando desde la minería responsable y eficiente y estamos también en el sector de Power and Grid, donde básicamente está todo este tema de lo que llamamos Electrical Utilities cuando son las empresas de energía eléctrica, digamos de último pero no menos importante todo el sector de lo que llamamos Food and Beverage donde toma una red de alimentos y bebidas, donde toma relevancia muy importante el sector camaronero al cual hemos puesto la lupa encima por el doble impacto que tiene